Los tres candidatos a la gubernatura de Baja California acudieron al segundo debate oficial organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, el cual se realizó en las instalaciones de Televisa Tijuana. Unirradio Informa, además de Canal 12, fue el único medio de comunicación que tuvo acceso al sorteo para definir el orden en que participarían los candidatos del debate. Asimismo, Grupo Unirradio fue la responsable de tomar la foto oficial del debate. Los tres candidatos acudieron muy puntuales a la cita, acompañados por invitados especiales y miembros de su equipo de campaña. El primero en llegar fue el panista Francisco Vega de la Madrid, posteriormente Felipe Ruanova de Movimiento Ciudadano y el último Fernando Castro Trenti de la coalición Compromiso por Baja California. Dos salas fueron habilitadas con monitores de televisión y sonido para que los invitados y la prensa pudieran presenciar este evento democrático, al que únicamente tuvo acceso durante su realización el equipo de producción de la televisora, el personal del Instituto Electoral y también de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. Inició en punto de las ocho de la noche. El debate estuvo dividido en tres bloques en los que abordaron los temas de desarrollo social, trabajo y grupos vulnerables. Tuvo una duración de hora y media. Restan tres debates oficiales más. El 12 de junio, le corresponde al puerto de Ensenada, el 19 a Mexicali y finalmente el último está programado para el 26 de junio en el municipio de Tecate. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.